El nuevo reglamento para la comercialización y consumo del tabaco no es correcto debido a que se encuentra por encima de la ley que ya existe y en la cual está regulado el consumo y la venta, señaló el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora y Casa. La prohibición no es el camino. El pensar que porque se prohíba ya se va a mejorar la salud, pues es no entender cómo funciona el mercado, cómo crece este mercado ilegal. ¿Ya está la lluvia de amparos? Sí, claro. Y digamos, ya han empezado porque precisamente la ley protege al productor y al consumidor y cualquiera que sea afectado puede poner amparo, que es una gran herramienta que tenemos los ciudadanos. Aseguró que si bien es cierto que Coparmex está de acuerdo en cuidar la salud, hay esfuerzos en la industria tabacalera, es erróneo pensar que quitándolos de exhibición se podrá proteger la salud. Vivimos en una economía de libre mercado en donde desde luego hay que cumplir la ley, pero cuando un reglamento trata de poner normas arriba de la ley, pues esto nos lleva a una situación en donde no se respete el estado de derecho. Y eso es lo que nos preocupa, porque esto podría suceder por su producto. Medina Mora y Casa aseguró que la prohibición no es el camino y por ello ya han empezado los amparos, puesto que dijo la ley protege al productor y consumidor y cualquiera que sea afectado puede poner amparos, que son una gran herramienta cuando una autoridad toma acciones que van más allá de los derechos de los ciudadanos. Con información de Mildred Lara, Imagen del Golfo.